La Universidad de Guanajuato, que ya había sido observada hace unos días en una auditoría del órgano de fiscalización estatal por la pérdida de casi 6.000 objetos, de los cuales se localizaron 2.000 y 4.000 siguen perdidos, objetos que se dice que no impactan mucho porque es a lo largo de muchos años y hay algunos que provienen incluso de décadas. Bueno, ahora recibe una nueva observación y esta no parece menor. Es por el ejercicio 2016, el primer ejercicio que le tocó ya en forma completa al rector general Luis Felipe Guerrero Agripino. La Auditoría Superior de la Federación observa un posible daño al erario que podría alcanzar 51 millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos a personal con funciones sindicales, aportación al sindicato de trabajadores, a personas que no son empleados de la Universidad de Guanajuato, además de subejercicios presupuestales. El dictamen se entregó en diciembre, en diciembre de 2017. A pesar de la información enviada como respuesta por la Universidad de Guanajuato para generar aclaraciones, los 51.3 millones aún no son solventados a más de seis meses de distancia. De esto mi compañera TV Segura hizo también, bueno, reacciones, tomó reacciones de funcionarios de la propia universidad. TV, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Para platicarte sobre esta auditoría que realiza la Auditoría Superior de la Federación, se trata de una auditoría financiera y de cumplimiento por recursos del subsidio federal para los organismos descentralizados estatales de la Universidad de Guanajuato por más de un millón y medio de pesos que se le entregaron a la universidad a través de este recurso. Y bueno, de esta revisión que hace la auditoría se desprendieron nueve observaciones de manera general, como ya las comentaste, ¿no? Pagos al sindicato que no deberían de ser porque las reglas, pues obviamente las reglas de operación no establecen este tipo de fines, el uso de estos recursos. Y bueno, son nueve observaciones de las cuales solamente la Universidad de Guanajuato pudo sustentar dos, pudo solventar dos y siete más están al momento sin solventar y de las cuales también generaron recomendaciones, responsabilidades administrativas sancionatorias, perdón. Sancionatorias, sí. Sí. Y bueno, entre las... la que llama la atención es una de las observaciones que es la más fuerte, son por más de 44 millones de pesos que se pagaron al sindicato por prestaciones. Entonces, aquí... ¿A cuál de los dos sindicatos, Tere? ¿Hay un administrativo y un académico? Sí, así es. En el documento no establece bien a qué sindicato fue al que se pagó, pero pues suponemos que a ambos, porque cuando se hacen las negociaciones sindicales, generalmente pues se determinan, se resuelven a favor de ambos en la misma temporalidad, ¿no? Entonces, creemos que fue el pago para prestaciones sociales y contractuales de ambos sindicatos, pero vamos a estar... ¿Se tomaría el recurso federal que no tenía ese destino para solventar compromisos con el sindicato? Así es. Dice la observación, prestaciones sociales y prestaciones contractuales, es decir, los incrementos salariales y bueno, todo lo demás que se les da a estos sindicatos cada año cuando se hacen estas negociaciones. Y fue este... este recurso es del 2016, fue para ese entonces cuando la Universidad de Guanajuato pues tomó recursos federales de un subsidio para poder cumplir con sus compromisos con los sindicatos, ¿no? Vamos a estar revisando y preguntando sobre esta situación, cómo fue que decidieron tomar este recurso federal para cumplir la Universidad con sus compromisos y bueno, al momento todavía no sabemos bien esta información, pero... ¿En la entrevista que le hiciste a Adriana de Santiago no aclaró esto? No, 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 no lo aclaró. En la entrevista... hubo una entrevista con la Contralora sobre el tema y bueno, lo que ella comentaba es que este informe de resultados, de primeros resultados que hace la Auditoría Superior de la Federación fue una primera fotografía, nos decía ella, ¿no? O sea, fue como empezó la revisión y de esta auditoría también se hizo una evaluación al control... Digamos que la primera fotografía fue diciembre de 2017. Así es, que dice ella cuando se comenzaba apenas a hacer la revisión que estos no son resultados definitivos, que no son observaciones definitivas y que bueno, ellos tienen un plazo de 120 días que concluyen el 11 de octubre para estar solventando pues estas observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación. A 9 de agosto, que este plazo se ha recorrido ya en un 80% prácticamente, ya tendría que haber un avance importante. ¿No te dijo cómo está la fotografía a estas fechas? Lo que pasa es que a decir de la Contralora, ellos fueron notificados en marzo de este año, o sea, la notificación oficial, dice ella, o formal, porque lo que mencionaba es que primero la auditoría hace la revisión, emite su primer informe de resultados y dice ella, y lo publican antes, es diferente a las auditorías que hace el Estado, que el informe se publica ya hasta cuando está dictaminado por el Congreso del Estado, ella dice que en el caso de la Federación, ellos publican los informes de resultados antes, incluso antes de que el ente fiscalizado sea notificado, ¿no? Entonces ella dice, esto se publicó desde diciembre, pero a nosotros nos llega la notificación hasta marzo y a partir de marzo. Criterios burocráticos, porque tendrían que ponerse a chambear con ese dinero público. Digo, no veo cómo sean, ellos criticarían mucho a un alumno que deja las cosas hasta el último día, que solo estuviera el día antes del examen. Entonces yo creo que aquí parece ser que es lo que está pasando. Tenemos algunos de los insertos donde platicaste con Adriana de Santiago. ¿Quieres que escuchemos de viva voz de la contralora de la Universidad de Guanajuato, sus explicaciones? Ok, vamos a escuchar. Son algunos, son varios, ¿verdad? Son dos. Vamos a escucharlos. Primero uno y comentamos. Entonces esperan solventar todas las observaciones que se les hacen. Por ahí también entiendo que hay hasta algún recurso que les estaban señalando que tendrían que regresar, ¿no? Y entiendo que es un recurso importante porque son este... Cerca de 52 millones más o menos, ¿no? Yo nada más quisiera, con conezar, ahondar un poquito lo que acaba de mencionar el maestro Antonio. El tema que estamos viendo es una recomendación. Sí, es una recomendación, no es una observación. Nos recomienda que lo que no tengamos, lo hagamos lo que tenemos y que a criterio de ellos no había quedado a satisfacción. Mencionabas el área de las auditorías. Nosotros nos auditan, y decimos, bueno, ustedes mismos nos auditan. Nos audita Función Pública, nos audita el Estado. Entonces decían, no, pero es que nosotros queremos ver otro tipo de auditoría. También las tenemos. Tenemos también para materia de lo que son pensiones, jubilaciones, matrícula. Matrícula. Solamente que para su criterio decían, pues esto es co-algo interno. Ya cuando se lo presentamos a los ustedes dicen, no, pues aquí tienen la auditoría. Claro. Para que nosotros podamos ser sujetos también del fondo, tenemos que tener una auditoría en los Estados financieros que se le manda a la SEP y la SEP dice, Universidad de Guanajuato, cumple con la normativa. Entra al proceso de que se le entreguen recursos. Solamente son, como lo mencionamos al principio, son cuestión de los criterios que se maneja el MISI, por ser para la Administración Pública. ¿Cómo es como lo tenemos nosotros? A lo mejor es cuestión de semántica nada más. ¿Cómo se llama ya? ¿Cómo se llama aquí? Entonces, a la pregunta que dices, esta recomendación hasta ahorita, con lo que hemos platicado, con las personas que están lidereando esta auditoría en la Auditoría Superior de la Federación, está totalmente atendida la recomendación. Con todo lo que se ha entendido, solo lo que se ha entregado, necesitamos que nos llegue en el documento con el cual nos diga que ya está atendida la recomendación. O sea, para ustedes ya está solventada, falta que... Para nosotros. Ajá. Falta que digan, lo aceptamos o no está solventada. Bueno, y respecto a lo que preguntaba mi compañero, que incluso en esta auditoría hay señalan recursos, que algunos daños al erario de la universidad, hay recursos que van a tener que regresar. Entiendo que también están en proceso. Saber cómo, en qué proceso va este tema de los recursos. La misma respuesta. Lo que ustedes tuvieron a la vista fue el informe individualizado que se publicó en diciembre del 2016. Nosotros durante... ¿Sí fue la fotografía de diciembre del 2016, maestro? Sí. Sí. Nosotros, a partir de la notificación que fue justo, como comentábamos, en marzo del 2017... 18. En marzo del 2018 hemos estado generando toda la información y los argumentos para solventar esa observación. Estamos confiados en que la Auditoría Superior de la Federación no la tendrá por atendida, pero en el mismo supuesto, pues por supuesto estamos en espera de la notificación formal. Es un proceso abierto, por eso hacíamos la diferencia de la acotación de cómo se diferencia de los procesos de fiscalización en el Estado y los procesos de fiscalización en la Federación. Están invertidos. Bueno, mucho parloteo técnico y muchas vejigas para nadar. La Contralora requirió refuerzos para dar explicaciones, según enviado en tu entrevista, Tere. Bueno, y las fechas. Es diciembre del 2017, ¿no? 16. 16 es el año auditado. No pueden entregarte en diciembre del 2016 una auditoría del mismo año, ¿no? ¿Tú cómo sentiste? ¿Tú estabas ahí? ¿Cómo viste estas explicaciones? Tere. Ah, perdón. Se cortó la llamada con Tere. Vamos a recuperar la llamada con Tere en un momento. Perfecto. Le decía a usted, bueno, la Contralora Adriana de Santiago habló mucho menos que sus ayudantes, que este maestro que estaba ahí junto con ella para dar explicaciones. Esto está publicado, lo publica la Auditoría Superior de la Federación en el diario oficial y ahí se habla de un posible daño al erario. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Lo están solventando. Puede que no sean los 51.6 millones, pero todavía no sabemos cuánto sí. Y bueno, Tere, ¿cómo estás? Ya regresaste. Sí, ya regresé. Perdón. Te decía que necesitaba vejigas para nadar la Contralora porque tiene ahí muchos refuerzos. Sí, estuvo. La acompañó con ella. A quien escuchamos en el inserto fue a Rafael Álvarez, titular de la unidad de control de la fiscalización de la Contraloría. Estuvo él y estuvo... Habló de un Antonio. Antonio, que también es jefe de la unidad de control interno también. Bueno, estuvo acompañado de ellos dos y lo que nos comentaba Rafael Álvarez, hablaba él de otras observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación por una evaluación, una medición que le hacen a la Universidad de Guanajuato sobre su control interno. Y bueno, de una puntuación de 100, la Universidad de Guanajuato pues solo tuvo 33 puntos muy bajo. Ahí en este documento pues señala que la Universidad de Guanajuato tiene un nivel bajo en materia de su control interno. Pero mira, me llama la atención una cosa. O sea, la auditoría que hace cualquier ente fiscalizador, sea federal o sea estatal, va dirigida, me imagino, que a la secretaría donde se manejan los recursos, la que dirige Jorge Romario Hidalgo, ¿no? Ajá, sí. No a la Contraloría. No. La Contraloría en primera instancia tendría que ser un espacio, un ámbito donde se pudiesen haber detectado estas irregularidades de forma preventiva. Así es. Bueno, si funcionaran las cosas como deberían de ser, esa Contraloría tendría que tener un poco más de dientes y obligar a los funcionarios universitarios a cumplir con la ley. Parece que nomás está buscando cómo los cubre, ¿no? Cómo les tapa. Y ahora es ella la que da las explicaciones. De hecho, esta es una de las observaciones que hace la auditoría, que la Universidad de Guanajuato no tiene estas revisiones internas en este periodo, específicamente en este periodo que se está observando y a este subsidio, que es una de las observaciones, que no hay una revisión interna en la Universidad de Guanajuato en esta materia, ¿no? Sí, ahí hay tache para Adriana de Santiago, porque ella conoce la normatividad federal, porque la UGEU emplea recursos federales, la mitad de su presupuesto es federal, conoce la estatal, la otra mitad proviene del gobierno del Estado y ella tendría que estar operando con ambas medidas, con ambas reglas para decirle a los funcionarios cumple así y cumple así, para que no nos observen. Si te observan, alguien ahí no hizo la chamba. El área administrativa, pues que atiende labores sustantivas, puede brincarse normas a veces, porque las coyunturas para conseguir resultados, pero alguien adentro, esa controloría interna debe decirle, aguas, nos van a observar, corrige esto. Parece ser que nadie lo hizo y no lo hizo con 51 millones de pesos en 2016. Bueno, las acciones que ella menciona que están haciendo para corregir esto o mejorar su control interno, pues ella lo dice, lo hacen a mediados del 2016, porque reconoce que hay cosas que no se tienen, medidas con las que no se cuentan. Y bueno, una de las cosas que nos comentaba es que a mediados del 2016 se inició con un diagnóstico sobre el control interno. Lo que sí es que ella presumía que sí tienen este control interno en los departamentos, en las divisiones, y que, bueno, esta medición que hace la Auditoría de la Federación lo hace con un referente, MISI, se llama el referente MISI, que pues casi, casi decía que no aplicaba para la Universidad de Guanajuato porque se trataba de que las observaciones que la auditoría decía que no tenía la universidad, que no es que no las tuviera, sino que las tenían con otros conceptos, con otros nombres, y bueno, ya lo estaban solventando y que confiaban en que la auditoría les aceptara los documentos probatorios para solventar estas observaciones. Escuchamos la segunda parte de la entrevista. Sí, vamos a escuchar. Sí, ahí señala precisamente cuestiones como esas, ¿no? Que no hay una auditorías internas ni externas, pero bueno, lo que entiendo es que nos estarían corrigiendo eso y que anteriormente no sucedía. Ahí está. Ustedes no se van a quedar con la calificación de 33. Ahí está esa fotografía. Por eso hablaba de esa fotografía que se tomó en diciembre. En diciembre de... Del 2016. Exacto. Es una fotografía que se tomó en diciembre. Lo que crean es en mayo del 2017. Exacto. Pero antes de ello... Entonces eso quiere decir que no... Que había desorden, ¿no? Que no estaban... Pues no tenían estos controles. No tenían suficiencia para... Hay maneras de abordar... Hay maneras de abordar los temas de control interno, ¿eh? También se abordan a través de sistemas de gestión de calidad. Y en eso la institución ya tenía un desarrollo interesante con algunas certificaciones. Nunca está... Todo lo que se le abone al control interno, a los sistemas de gestión de calidad, son bienvenidos. Hay quienes deciden, yo lo voy a... Yo lo voy a... A dirigir como un sistema de gestión de calidad exclusivamente. Hay quienes dicen, yo lo voy a dirigir bar con MISI. Por eso decíamos que hay distintas metodologías y caminos para llegar a que una organización pública o privada esté madura en sus procesos administrativos para que las funciones sustrativas sucedan. Ahora, si nos vamos cuestionamiento por cuestionamiento, todos esos cuestionamientos en donde la Auditoría Superior de la Federación dijo que observaba debilidades, absolutamente todos, Alfonso, la Universidad de Guanajuato, en estos 120 días que otorga la ley, ha estado generando la información, documental y argumentativa para evidenciar que la universidad o sí tenía eso que dicen que no tenía o estamos en proceso de implementación porque también hay que reconocer que algunos temas se tienen que trabajar. Bueno, pues será el sereno, pero ahí le observaron una cantidad importante de recursos, no obstante los sistemas de gestión de calidad que han instrumentado y que se ve que no están funcionando al 100%. Vamos a ver qué pasa en octubre cuando se llegue la fecha de tener que solventar todo, ¿no? Así es, vamos a estar ahí pendientes a ver si tuvieron que, seguramente tendrán que regresar este recurso o a ver cómo van a justificar el uso de los 50 millones para el pago de sindicatos, de solventar compromisos con los sindicatos. Sí, ahí no hay gestión de calidad que funcione cuando hay una decisión política y para salir de un problema con el sindicato se le da dinero donde no se debe. Así es. Correcto. Esto tendrá mucho seguimiento todavía. Gracias, Ter, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.